top 6 podemos aprender un idioma mientras dormimos es cierto conoce la verdad mis amigas mis amigos de las 24 horas que tenemos al día pasamos 8 durmiendo lo que ha llevado a que muchas personas se pregunten si hay formas de aprovechar este tiempo para aprender cosas nuevas como un idioma escuchando audios pero esto es posible y para que conozcas más 6 es una farsa el concepto de aprendizaje durante el sueño tiene una larga y controvertida historia estudios realizados en la década de 1950 lo calificaron como una pseudociencia y una farsa que algunos han usado para vender grabaciones para que las personas las escuchen mientras duermen y despierten con mayor confianza o con nuevos conocimientos pero ahora las nuevas investigaciones han revelado algo diferente 5 desde cero en los últimos años los neurocientíficos confirmaron que cuando dormimos nuestro cerebro no se encuentra inactivo y que es posible que absorba conocimientos e incluso que las palabras que uno aprende cuando está consciente se consolidan si se escuchan en el sueño pero cabe aclarar que hasta el momento no existe un método oficial que te permita adquirir un conocimiento completamente desde cero mientras se duerme 4 muy básico tomas andry john neurocientífico de la universidad de monash en melbourne australia afirma que si es posible aprender mientras dormimos pero señala que esta forma de aprendizaje es extremadamente básica mucho más simple de lo que realmente tu cerebro tiene que esforzarse para aprender un idioma o mecánica cuántica 3 condicionamiento esta forma de aprendizaje básica durante el sueño se llama condicionamiento y puede ayudar a las personas que desean abandonar un mal hábito como fumar o que quieren formar buenos hábitos nuevos el condicionamiento también podría ser útil para alterar recuerdos perturbadores en casos de fobias y trastornos de estrés postraumático 2 se puede aprender idiomas durante el sueño una investigación reciente de la universidad de berna reveló que es posible familiarizarse con el tono y el acento de un idioma o incluso con el significado de las palabras mientras se duerme pero a un nivel mucho más débil que el que implicaría escuchar un idioma desconocido durante el día sin darnos cuenta uno efectos negativos los expertos advierten que aunque si es posible aprender mientras dormimos esto podría tener un alto precio debido a que la estimulación del cerebro dormido con nueva información interrumpe las funciones del sueño afectando negativamente la recuperación y la consolidación de lo que hemos aprendido durante el día después de esta información te pregunto has tratado de aprender algo mientras duermes y cuál ha sido el resultado cuéntanoslo en los comentarios si te gustó este vídeo no te vayas sin darle like compártelo con tus amigos y suscríbete a top 6 recuerda que subimos 6 vídeos diarios y si quieres enterarte de las últimas noticias de tus artistas favoritos te recomiendo el canal que se llama curiosidades y más seguro te va a gustar mandamos saludos a quienes comentaron el vídeo jiquico mori seis cosas que quizás no sabía sobre ellos jade trap reca alberto rodríguez eagle mexico auto sebastián michaelis blanca sánchez agustina vegas jeje abram jeje sergio concepción olga gutiérrez cruz manchita ángela verónica mansilla yo soy ma marco antonio velásquez y esto es top 6 hasta la próxima un saludo